Como parte de su gira de agradecimiento, el gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, visitó el municipio de Atlixco y dio a conocer que se implementará una nueva política gubernamental, además de que impulsará una administración que busque la igualdad de los poblanos, promoverá la realización de obra de atención a las demandas ciudadanas en materia de seguridad y trabajará en todo momento de la mano de la ciudadanía. Revalidó su compromiso de hacer equipo con los presidentes municipales de todo el estado y aseguró que Puebla ya no se gobernará con visiones de negocios. De este hermoso municipio de Atlixco y de los municipios de este distrito electoral local con esta cabecera, decirles que una vez que los resultados electorales de la jornada del 2 de junio no fueron impugnados, la autoridad electoral, el INE, expidió la constancia de mayoría, declaró válidas las elecciones y me declaró gobernador electo. Por eso estoy acá, agradecer el voto de los que lo hicieron a mi favor, de los que no lo hicieron a mi favor. Razones tuvieron los que votaron a mi favor, que represente el hartazgo de la gente hacia la política, hacia los políticos, hacia el trato que han recibido de parte de quienes gobiernan. La respuesta es formas nuevas, gubernamentales, rostro humano en los gobiernos, en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales, cercanía y hacer realidad la cuarta transformación. Gobiernos austeros, gobiernos honrados, gobiernos transparentes, gobiernos eficaces y eficientes, gobiernos que combatan la pobreza, que combatan la corrupción y la erradiquen, y gobiernos que busquen la igualdad. Yo voy a respaldar a los presidentes municipales, voy a trabajar con ellos, lo repito y lo he dicho en todo el Estado, pero no voy a permitir ninguna desviación. Pero sí también les digo que nunca más un fraude electoral. Así es que gracias. Finalmente, adelantó que para el Instituto de Discapacidad será designado Alejandro Lumbreras, un joven que usa silla de ruedas y quien podría ser el mejor titular de la defensa y promoción de los derechos de la gente con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!